Así es Claudia, pasamos ahora de este lado del set y vamos a continuar llevándole a usted que nos está sintonizando detalles de todo lo que trasciende a través de las plataformas virtuales, en este caso de Twitter, arroba TN23 Noticias, ya con 224 mil seguidores, agradecemos de antemano su preferencia para informarse a través de nuestro medio de comunicación muy completo, a través de las plataformas digitales y por supuesto en sintonía de Noticieros TN23. Hoy le estamos dando seguimiento a las acciones que continúan por parte de autoridades del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional Civil, en esta coordinación táctica para poder continuar con esta operación a gran escala denominada desde la semana pasada como Unidos en Contra de la Extorsión. Hoy se están realizando 24 allanamientos en dos municipios, en este caso Misco y también en San José Pinula y además en zonas de la capital de Guatemala como las zonas 1, 3, 5, 7, 11, 18 y 21, lo cual ha conducido a las autoridades por fortuna a la captura hasta este momento de 5 personas y la incautación de armas de fuego de pues grueso calibre, municiones en diferentes viviendas en donde ellos pues guardaban las mismas, vehículos con reporte de haber sido robados en diferentes zonas de nuestro país, marihuana y celulares que justamente eran utilizados por estas bandas criminales para poderse comunicar con sus víctimas y pedirles el cobro de la extorsión. En este caso, el Ministerio Público ya ha emitido a través de la Fiscalía en contra del delito de la extorsión cinco nombres. Aquí aparece Salvador Alexander Rivera Castellanos, también Luis Adolfo Tsai Chayko, Pedro Benjamín Rivas Zelaya o bien José Isaías Flores de Paz, alias el Sniper o el Chino de origen salvadoreño, quien es importante mencionar, es una de las personas de las 100 más buscadas en el país vecino y ahora pues a través de esta orden de captura emitida por la Interpol, Guatemala logra su captura, esto en San José Pinula, hace algunos instantes le llevábamos a usted detalles en directo de su traslado, por supuesto, hacia una frontera con el país hermano en las chinamas, justamente en esta aduana para ser entregado a las autoridades que lo requieren en su país de origen. También se habla de otra persona que en este caso no ha aparecido en esta imagen, pero también se dio la captura del segundo líder, en este caso de la Mara Salvatrucha en nuestro país, que estaba realizando operaciones delictivas, se trata de Cristian David Fuentes, alias el Baby, quien fue capturado en la tercera avenida y cuarta calle de la zona 8 de Misco en San Cristóbal. Luego continuamos con esta lista hasta ahora de los aprendidos, también están los nombres de las mujeres, Wendy Fabiola Castellanos Flores y Yolanda Verónica Rashik Pérez y por quinto nombre se menciona un menor de edad, que en este caso no podemos emitir ningún tipo de identificación debido a su condición que lo protege, que tiene menos de 18 años. Aquí continúan realizándose las pesquisas del caso en contra de las extorsiones, sabemos todos que esto es un delito que afecta a los guatemaltecos en diferentes tipos de comercio, transportistas, pilotos, también los ayudantes, vemos cómo mueren en diferentes hechos delictivos a manos de estas pandillas que cobran el denominado impuesto para poder circular tranquilamente en sus labores. Y hoy justamente la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, repito, nos tiene estos detalles de los detenidos en los allanamientos realizados justamente en esta mañana de Martes Santo. Continúan las acciones a pesar de los descansos, las autoridades no tienen el mismo porque continúan, por supuesto, buscando erradicar este delito que afecta a los guatemaltecos en diferentes puntos. Claudia, continuamos con otros detalles, hay más noticias, por supuesto, solamente aquí en TN23.